Vamos a por el siguiente, Nerea. Deliveroo abandona a España tras la aprobación de la ley de Raider. ¡Hasta luego! Pues ala, tan tapas lleves como descanso dejas. No te preocupes que se queda Nuberiz, que se queda Globo y que se queda hasta sus muertos aquí. Si los Raiders, Nerea, a día de hoy tienen siete aplicaciones, o sea, quiero decirte, van a lo que pillan. Y en parte lo que pasaba es que, claro, se ha demostrado que los Raiders que están en Deliveroo tenían que estar en otras siete para sobrevivir. La empresa británica, por lo que sea, ha asumido que no puede hacer negocio después de que en agosto entre en vigor la ley Raider. Que lo que hace es, estáis sentadas, brindar derechos laborales a los Raiders. ¡Ay, Dios mío, Nerea! ¿Pero qué es esto? Salarios, cotizaciones, descansos, vacaciones, coberturas sociales, contratos. Pero bueno, Nerea, ¿pero qué es este lujo del que tú me estás hablando? Movilidad del futuro, ¿vale? Es una cosa muy loca. Escucha, yo como falsa autónoma no sé de lo que me estás hablando, la verdad. Te lo tengo que decir, ¿eh? No os olvidamos de vosotros, falsos autónomos. ¿Cuántos años has sido tú falsa autónoma, Inés? Pues mira, los que llevo. De autónoma, los tres que llevo. Claro, porque un falso autónomo es cuando tú vas al final, o sea, cumples una regularidad, un horario, una serie de cosas. Pues yo, más falsa autónoma que yo, no hay en España, a la que se sepa. Yo he sido en todas las revistas, en casi todas las revistas he sido de falsa autónoma. Bueno, no queremos ni hablar con eso, pero efectivamente hacemos también una especial mención dentro del apartado laboralista que tenemos aquí metido a la huelga de Cádiz, que llevan ya, pues hoy es su octavo día. Ayer se saldó con la vida de una persona que lamentamos muchísimo, evidentemente, porque las muertes nunca nos gustan, pero ellos están por fin sindicándose y en colectivo reivindicando su convenio colectivo, precisamente, porque, bueno, les pagan una basura, como a todo el mundo en España, y con esto también queremos destacar la importancia, efectivamente, de sindicarse, no con los sindicatos que a ti te parezca que son peores o lo que sea, sino los que se ajusten un poco a tu causa, porque, al final, la solución individual de pirarte de un curro, ¿sabes a qué me refiero?, y dejar el marrón al siguiente, pues tampoco cambian las cosas. Entonces, evidentemente, hay muchos ítems que forman parte a día de hoy y están contemplados y blindados en el Estatuto de los Trabajadores, que es gracias a las personas que se han partido la cara antes. Entonces, bueno, pues ahora mismo, mucha fuerza a todos los compañeros y compañeras que están ahí en la huelga del metal en Cádiz. Compañeras y compañeros del metal, y desde aquí os decimos, Inés y yo, en todos los saldremos mejores, los que tenemos detrás y los que tendremos por delante. Cariño, asóciate, sindícate, métete en el AMPA, métete en asociaciones vecinales o LGTBI, asóciate, agrúpate, nos quieren solas, nos tendrán en común. Eso es lo que están haciendo los trabajadores de Cádiz. Eso es precioso, Nerea. Hasta Andy y Lucas. Hasta Andy y Lucas, coño. Hasta Andy y Lucas han dicho, hasta Andy y Lucas han dicho, mira, yo no soy ni de tierra ni de derechos, soy una persona normal y quiero derechos para los trabajadores. Gracias, gracias. Eso es lo que en una línea buscábamos que alguien dijese, por favor, porque es que es así. Y un datín, lo que están pidiendo básicamente los trabajadores del metal de Cádiz, es una subida del salario en proporción a la subida del IPC. O sea, es que tampoco están pidiendo como protectores lumbares para las sillas. O sea, un 5%, que según la patronal es algo, vamos, descabellado, completamente imposible, que no puede ser. Es impresionante. O sea, quiero decirte, esa peña, y además es un curro de riesgo. ¿Sabes a qué me refiero, Nerea? Que tampoco es, entiéndeme, ¿sabes? Efectivamente que te da un latigazo por no sé qué. Tiene una peligrosidad añadida que también están reclamando como extra negociar. Dicho lo cual, cajas de resistencia, si queréis apoyar a los trabajadores de Cádiz y cualquier causa que tenga que ver con los derechos laborales, buscad por ahí herramientas, redes, porque hay cajas de resistencia, es la única manera en la que se pueden mantener económicamente. Las cajas de resistencia no son donativos, es una manera de apoyar económicamente a la gente para que mantenga la huelga, porque, claro, mientras están en huelga no tienen recursos económicos. Y esos son derechos para todo el mundo. O sea, ten en cuenta que ellos están poniendo el cuerpo, pero... Que mañana te puede tocar a ti, básicamente. Que igual ahora mismo no eres trabajador del metal, ahora mismo no eres rider. Y además tenemos que añadir, Nerea, que esto es sistémico. Lo que quiere decir que, como empieza a caer un convenio colectivo, el de oficinistas y no sé qué, también el de consultoría también. O sea, pam, 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 pam. Los derechos se conquistaron y hay que defenderlos. Esto es una lamentable frase, pero es una realidad. Voy con la última noticia, Nerea, que tenemos preparadas, aunque luego después adicionales, al tema principal. Y es que, bueno, pues no sé si habéis oído hablar del algoritmo de YouTube y cómo altera la aparición de mujeres deportistas. Hay grabaciones de atletas adolescentes, bueno, que se han filmado por sus padres y que estas acaban en páginas porno. Esto es gravísimo porque, por lo visto, el algoritmo de YouTube también favorece la sugerencia de vídeos de mujeres atletas adolescentes. O sea, detecta el interés que despiertan estos vídeos. Y esto para el algoritmo, aparte de que para los sesos de las mentes perversas es como azucarillo, bueno, pues también para YouTube fomentar esto. Entonces, promociona tanto a usuarios reincidentes como a otros que nunca se han interesado. Son sobre todo, pues eso, vídeos de competiciones menores que a priori no deberían de suscitar tanto interés, pero, bueno, pues la ropa que llevan las chicas, la connotación sexual que se le aporta por parte del propio espectador y un larguísimo, etcétera. Entonces, me parece súper heavy. O sea, quiero decirte, al final hay mucha peña que va a dejar el atletismo, que tiene que estar más pendiente de la foto que le van a hacer o de dónde le van a grabar, porque hay un séquito de pervertidos que no son ni uno ni dos. O sea, estamos hablando de que estamos competiendo contra el mismísimo gogle. Estamos hablando de una pasta y de una problemática del deporte femenino que se mueve en una horquilla terrorífica y brutal, que es que, por un lado, o está hiperprecarizado, no se le hace ni puto caso, no tiene patrocinadores, está en un súper segundo plano, se les paga menos a las mujeres que hacen el mismo deporte que a los hombres. Y, por otro, cuando recibe atención es porque hay una niña de 13 años con pantalones cortos, que la ha grabado su padre y ha acabado en una página porno que se está monetizando en portales también. O sea, es que se le está sacando rentabilidad en portales. Y eso es súper difícil de controlar, porque, claro, el algoritmo se mueve por demanda. Se supone que hay un derecho al olvido, pero efectivamente esas webs están absolutamente blindadas. Para siempre. Están para siempre. Están para siempre. Están hiperblindadas, tío. Y esa es tu vida. Qué asco. Y eso no se puede controlar. No, es que me ha dado arcadas, tía. Es que es repugnante. Es que es repugnante. Qué asco. O sea, qué asco el que se zurra la sardina, por favor, con un mallot. ¡Estáis enfermos! De una niña pequeña. O sea, por Dios. Es que lo odio. De una niña pequeña que le ha grabado a su padre, que va a estar ahí para siempre, que le encanta el atletismo. Y de repente abres los comentarios estos de YouTube, los que están abiertos. Y son comentarios... Es que te lo juro. Y son comentarios sexuales. Es que se me regurgitaría. Son comentarios sexuales dedicados a niñas, chicas, niñas, chicas. O sea, de verdad, esta barbaridad... ¿Y cómo luchas contra esto? Presunta castración química. O sea, yo no quiero decir barbaridad. Presunta castración química. Pero es que, de verdad, ¡qué asco! O sea, qué asco. ¿Cómo luchas contra esto? ¿Qué hacemos? No digas cosas misándricas que nos... No se puede hacer nada. Solo piénsalas. No se puede hacer nada. Pues nada. ¿Qué se puede hacer? Pues absolutamente no se puede hacer nada. Tú te escondes detrás de una IP y tendrán que ser los policías que, aparte de hacer TikToks, investiguen esas IPs, tío, y que tiren del hilo. O sea, quiero decirte, ¿cómo se pueden decir esas barbaridades? O sea, es que es impresionante. La solución es educación feminista. Joder. Educación feminista para educar la mirada de los hombres, de las mujeres, de todo el mundo. Estoy diciendo que no puede ser que tú, una niña en una camiseta de tirantes, la veas sexy porque te has inflado de porno japonés en el que hay chavalas de 17, 18 años que parece que tienen 11. Ya, tía. Es que yo esas cosas no las he vivido nunca. ¿Sabes cómo? O sea, nunca he tenido esa pulsión, tía. Pero claro que no ha tenido esa pulsión. ¿Tú conoces alguna pava que haya tenido esa pulsión? O sea, yo sé que también hay una cuestión química. No, claro que no la conozco. No, que no. Pero es que es, pero es que verdaderamente es horrible, tía. O sea, es que es abyecto. O sea, quiero decir, no quiero tener bebés, o sea, no quiero tener niñas y llevarlas a la playa sabiendo que puede haber gente en la arena así. Y soy yo la que tengo que cortar y no esas personas las que tienen que estar literalmente en una granja, o sea, en una granja, porque sois unos cerdos, con perdón, de los… ¿Pobres cerdos? De las pobres piaras. O sea, qué asco.